3.6 millones de ecuatorianos y ecuatorianas iniciaron o pusieron en marcha un negocio en 2019. A estas personas se las conoce como emprendedoras. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico define el emprendimiento como una iniciativa de gran inversión económica en un sector no desarrollado de la economía y que produzca un valor agregado a bienes y servicios ya existentes. Sin embargo, en Ecuador, la mayor parte de estos emprendimientos surge de la falta de un empleo adecuado. Para mí, criterios han vuelto un concepto a veces mal utilizado, muy extensivo. Porque, claro, cualquier persona que pone un negocio de alguna manera es considerada ya como un emprendedor. Ahora, las estadísticas nos dicen que el Ecuador es el segundo o tercer país más emprendedor del mundo. Bajo esta concepción de cualquier persona que, pues, a través de la apertura de un negocio, cualesquiera que éste sea, está generando, pues, algún nivel de ingresos para sí mismo o para su familia. ¿Cuál es el gran dilema sobre este tema en Ecuador? Los emprendimientos en su amplia mayoría, más o menos ocho de cada diez, son de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Son emprendimientos que surgen de una necesidad de tener medios de vida. Personas que se encuentran en situación de desempleo, en situación de movilidad humana, en situación de vulnerabilidad, que deciden, bueno, si no tengo un trabajo, así sea, digamos, informal o un trabajo a medio tiempo, pues, abro un negocio de lo que sea que yo tenga como algún talento. Las mujeres han tenido históricamente menos porcentaje de empleo adecuado, es decir, de contrato o de sueldo básico. Tras la pandemia, el desempleo creció y ellas fueron las principales afectadas. Antes de la pandemia, en diciembre de 2019, el empleo pleno en las mujeres llegaba al 30.6%. Después de dos años de pandemia, esta cifra no ha sobrepasado el 27%. Así, al mes de mayo de 2022, el empleo pleno en mujeres apenas llega al 25.2%. Las mujeres en su mayoría tienen emprendimientos relacionados con la venta de comida, de productos de nutrición o cosméticos. Otra característica de los emprendedores en Ecuador es que son jóvenes, el 32.1%. Ellos tienen entre 25 y 34 años, mientras que 3 de cada 10 emprendedores lograron culminar la secundaria. El empleo en plataformas de servicios digitales o de venta directa se presenta como una alternativa para mujeres y jóvenes. Por la promesa de trabajar en horas libres, ser tu propio jefe o convertirte en empresario independiente. Este tipo de empleo tiende a crecer en América Latina por un entorno laboral que privilegia los bajos salarios, las contrataciones temporales o la disminución de beneficios laborales, en otras palabras, por un sistema neoliberal. El 46.5% de las personas que iniciaron un negocio son mujeres, pero solo el 38% de ellas lograron mantenerlo. Las mujeres enfrentan brechas culturales, educativas, económicas y salariales, además de violencia física y psicológica. El 63.18% de las mujeres dueñas de un emprendimiento y el 54.65% de las trabajadoras independientes sufrieron violencia en su emprendimiento o en su entorno. El discurso de los gobiernos para otorgar créditos a los emprendedores enfatiza en que estos necesitan fortalecer sus capacidades competitivas. En los últimos años, esta política pública se ha dirigido sobre todo a mujeres y jóvenes. Gran parte de los créditos para emprendedores proviene de la economía social y solidaria. Si es una apuesta nueva de un tema, de un bien o de un servicio, no necesariamente vas a tener este crédito. Entonces, ahí te toca justamente ver cuál es el inversionista, cuál es tu fuente de financiamiento o cómo tú, en función de los ingresos que tengas, te toca apostar. Entonces, ahí tenemos que ser capaces justamente de diferenciar todo este conjunto de estructuras, que no es menor, que el Ecuador justamente es parte de un contexto internacional. O sea, América Latina se configura justamente detrás de todas estas apuestas porque Latinoamérica en general ha sido afectada por estas condiciones. En los últimos, lamentablemente, cinco o seis años, de manera aguda. Y de manera estructural, cuando tú analizas el tema lamentable de la empleabilidad, no es que hemos tenido un cambio sustancial, yo te diría, en los últimos 20 años. La estructura, lastimosamente, de nuestro comportamiento entre el empleo, el desempleo y otras formas de empleo, no ha cambiado de manera drástica en los últimos 20 años. Y por eso es que el emprendimiento se vuelve una oportunidad para tratar de solucionar este problema de características estructurales. El acceso a crédito y la supervivencia en el tiempo son los pendientes del emprendimiento en Ecuador. Pero además, hace falta pensar en alternativas económicas que superen las actividades que el país ya viene realizando. El país del emprendimiento, entre políticas neoliberales y el desempleo. Un especial de Guambra. El link en nuestra bio. ¡Suscríbete al canal!